¡Tres, dos, uno, zero! Cuando ponemos juegos pensamos siempre en la niñez y bueno, lo vemos, lo vemos acá, como está la gente contenta, feliz, con el espacio público renovado. Lo que decimos es que cada vez que intervenimos en este espacio el lugar se transforma, el barrio se transforma y de alguna manera nosotros como gobernantes lo que tenemos que hacer es eso, intervenir en el espacio público para que pueda ser un lugar de encuentro de nuestra comunidad, con esta iluminación, con los juegos nuevos para los chicos. También pusimos aros de básquet, pusimos canchitas de ping-pong, para que todos tengan la posibilidad de expresarse en el deporte, en la cultura, en este ámbito, ¿no? Y también para la escuela que también viene a hacer prácticas acá semanalmente, también es un lugar importante, por eso estuvimos también con las maestras. Reinaugurando esta plaza junto al intendente de Zamora, pero con todos los vecinos, algo muy esperado porque justo estamos al lado de una escuela, una plaza que siempre tiene vida y a la cual vienen muchos vecinos a pasar la tarde, a pasar el día. La verdad que es bueno para la comunidad en su conjunto hoy, compartiendo de verdad con los vecinos, conozco la zona porque vivo por acá cerquita, acá nomás, es parte también de mi barrio, así que sin duda para nosotros una plaza que va a ser lugar de disfrute de los vecinos. Nos encantó realmente, es un cambio grandísimo, estamos muy agradecidos, nosotros usamos la plaza para hacer educación física y es muy útil, quedó preciosa, fue rapidísimo, la gente que trabajó colaboró muchísimo con nosotros, fueron muy amables, los aros de básquet nos amplían un montón las posibilidades en educación física, nada, palabras de agradecimiento nada más para el municipio. Es bueno porque están más seguros acá en la plaza que en el que estén en la calle y acá aprenden a jugar al básquet, todo eso. Me encanta, quedó re linda, la nena viene acá a la escuela 2, así que sale de la escuela, incluso practican deporte, todo acá de la escuela, así que me pareció bárbaro. Todavía nos falta mucho más para llegar a lo que queremos, que cada espacio público tenga la misma calidad, la misma intervención y que ningún vecino sienta que porque vive en un barrio periférico no tiene el derecho de tener la misma plaza de quien vive en un barrio céntrico.